muy buenas y bienvenidos al vídeo que vamos a dedicar a la tercera república francesa para entender esta clase es necesario recordar cuestiones de vídeos anteriores por ejemplo la revolución de 1848 que terminó por llevar al poder en francia a luis napoleón bonaparte que tres años después se proclamaría emperador con el nombre de napoleón tercero y también la derrota francesa en la guerra franco-prusiana que puso fin al segundo imperio francés y a todas estas cuestiones políticas anteriores a la tercera república hay que añadir dos aspectos más la expansión imperialista de francia y el importante desarrollo industrial que vivió a partir de la década de 1840 hecha la introducción vamos a hablar de historia la evolución política de francia tal como acabamos de comentar la tercera república francesa nació como consecuencia de la derrota de napoleón tercero en la guerra franco-prusiana ese fue quizás uno de los motivos que la hizo impopular entre buena parte de la población francesa desde su fundación en 1870 hasta su abolición por parte de la alemania nazi en 1940 en un principio tras la derrota contra prusia que había esperado la instauración de una monarquía pues la mayor parte de los miembros de la asamblea francesa eran monárquicos sin embargo la falta de acuerdo entre ellos llevo a la promulgación de una constitución republicana en 1875 está establecía un poder ejecutivo como un presidente de la república y un primer ministro y un legislativo bicameral es decir con dos asambleas por un lado la cámara de los diputados y por otra el senado para ilustrar hasta qué punto fueron unos monárquicos los que establecieron la tercera república en francia basta decir que sus dos primeros presidentes tierce y magmaon eran de ideología monárquica es cierto que con el tiempo los republicanos moderados comenzaron a acceder al poder como fue el caso de jules ferry por tanto tras unos inicios titube antes propios de una situación posbélica durante las décadas de los 80 y los 90 poco a poco la tercera república francesa se fue asentando a esto ayudó la aprobación de una serie de libertades para los ciudadanos derechos sociales para los trabajadores así como la educación universal y gratuita en los niveles primarios durante la segunda mitad del siglo 19 las industrias siderúrgicas y textil de francia experimentaron un gran crecimiento si bien no llegaron nunca al nivel británico norteamericano y alemán sin embargo la fortaleza de su sector financiero manifestado fundamentalmente en las sociedades de inversiones le permitieron realizar obras de ingeniería por todo el mundo sobre la cuestión de la expansión colonial hay que señalar que el imperio francés fue el segundo en extensión por detrás del británico sus colonias se encontraban fundamentalmente en el noroeste africano como bien se observa en el mapa y